Bajo la mirada atenta de José Martín, el parque que lleva su nombre, fueron reconocidos los trabajadores y colectivos del sector cultural más destacados de 2020. Nuestros trabajadores de la cultura, nuestros artistas, nuestros periodistas, se han crecido, se han crecido y han alcanzado un mayor brillo. Y eso lo pudimos ver y se demostró en este acto. Momento significativo fue la entrega de la Comisión de Distinguido Nacional a la filial sinfoguera del Fondo Cubano de Bienes Culturales, a la sucursal de Artex y a la unidad de propaganda del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba. Como destacados en el trabajo sindical, fueron galardonados también un total de 15 colectivos. Desde el mes de marzo, instructores de arte, trabajadores de las distintas áreas, ayudando junto a la salud en las comunidades, repartiendo alimentos, medicamentos, compartiendo con la población en general. Y no dejamos tampoco de desarrollar nuestra labor artístico-cultural con los niños, adolescentes, con los jóvenes, es decir, con todos los grupos etarios, a pesar de la situación en los momentos en que podíamos. Por primera vez, varios jóvenes sinfogueros recibieron la distinción de proeza laboral por el trabajo de restauración del Teatro Tomás Terry. De igual manera, varios centros fueron merecedores de la condición Escudo y Espada de la Nación, entre ellos la Dirección Provincial de Cultura, la Asociación Hermanos AIS, el Telecentro Perla Visión y la Unidad de Apoyo a las Actividades Culturales, UPAC. Cada 14 de diciembre, en homenaje al natalicio de Raúl Gómez García, poeta de la Generación del Centenario, se celebra el Día del Trabajador de la Cultura, en esta ocasión dedicado además al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Anai González Figueredo, Notisur.